Bueno, pues como vieron en las historias, llegó un paquete, nos mandaron un regalo. Un paquetote. Y lo vamos a destapar, pero si quieren ver lo que hay aquí adentro, tendrán que ir al blogging. Por aquí no les vamos a dejar las etiquetas para que vayan al canal si llegan al video del regalo. Por medio de esta recomendación, en los comentarios nos van a dejar al gallito. Así que terminando este video, todos para el blogging. ¡Qué emoción! Nosotros ya lo vamos a destapar. Antes que nada, si aún no estás suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas. Porque además de aprender a cocinar cosas ricas y sabrosas, te la vas a pasar muy bien. Hola, bienvenidos. El día de hoy, la maestra nos va a preparar una cosa rica, sabrosa y deliciosa. Cocinaremos juntos unos deliciosos tamales de pollo en hoja de plátano. Por favor, acompáñenos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Vamos a ocupar 2 kilos de masa de maíz. Esta yo la compré en la tortillería. También pueden ocupar masa instantánea. Hoja de plátano, como para unos 20 tamales. Más o menos se van a cortar de 25 centímetros de largo. 2 cucharadas soperas de polvo para hornear. 2 cucharadas soperas de sal. Y vamos viendo, si necesita un poco más de sal, le ponemos un poco más. Tiene que quedar un poco salada para que no les queden sus tamales desabridos. Porque se deslava con el vapor, ¿verdad? Ajá. 1 kilo de pechuga de pollo. Ya la tenemos aquí deshebrada. Y aquí tenemos ya cocido 1 kilo de tomate y chile al gusto. 3 ajos grandes y 1 cebolla mediana. La herví por 10 minutos. Esto será para la salsita del relleno de nuestros tamales. 400 gramos de manteca de cerdo. Y para preparar la masa de los tamales, vamos a ocupar también el caldito de pollo, donde se crucieron las pechugas, hasta que lleguemos a la consistencia exacta, ¿no maestra? Sí. O sea, este lo vamos a ir agregando cuando estemos batiendo la masa, ¿no es así? Sí, para que tenga una consistencia para hacer nuestros tamalitos. Vamos a licuar la salsa. Para preparar nuestro pollo. Aquí tenemos un sartén, le vamos a poner un poquito de aceite vegetal para sazonar nuestra salsa. Nuestro sartén está a fuego medio. Y aquí está nuestra salsa, se está sazonando y le vamos a poner sal, para que ya se sazone bien, bien. Nuestra salsita ya lleva 4 minutitos hirviendo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, maestra? Le vamos a poner aquí el pollo, para que se sazone bien. Y ya nada más se lo ponemos a nuestra masita de los tamales, para que queden bien ricos. 10 minutitos y ya está listo. Lo vamos a sacar para que se vaya enfriando en lo que vamos preparando nuestra masa. Entonces ya le apagamos. Ya le apagamos, por favor. Vamos a sacar para que quede cremosita y después les vamos a incorporar la masa, los polvos, la sal. Yo voy a cantar una canción, yo voy a cantar una canción para mi gente. Ya que está cremada la manteca, le vamos a poner la masa, los polvos para unear, la sal y un poco de caldo de pollo y seguimos batiendo. La sal y un poco de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo. ¡Es un poco de caldo y un poco de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo! ¡Vamos a preparar la maquina! ¡Vamos a la maquina! ¡Vamos a preparar la masa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya probé la masa y para mi gusto le hace falta como una cucharada más de sal y se la vamos a agregar de una vez. Este es el paso más importante de la receta, ¿no maestra? Sí, lo batí 10 minutos. El batido de la masa creo que es lo que le da toda la deliciosez a los tamales, ¿no es así? Sí, ya la vamos a dejar para ir a tostar las hojas. Reposea un ratitito y ya empezamos a armar. Vamos a cortar nuestras hojas de plátano. Le vamos a medir, como esta es la punta de la hoja, le vamos a medir una cuarta, bueno, lo que es nuestra mano una cuarta y dos dedos más. Y aquí le cortamos. Y así vamos a cortar todas nuestras hojas para los tamales. Vamos a tostar nuestras hojas para empezar a hacer nuestros tamales. Y este paso es rapidísimo, ¿verdad? Sí, ya conforme va cambiando de color ya. Ya está flexible la hoja, es para que se pueda doblar sin que se rompa. Pues el pollito ya está tibio y una vez que tenemos asadas las hojas, ¿qué procede, maestra? Ah, pues vamos a armar nuestros tamalitos. Pues aquí se le va a poner de masa según el tamaño que quieran su tamal. Nosotros los vamos a hacer medianitos. Ni muy grandes ni muy chiquitos. Vamos extendiendo nuestra masa. La masa la estamos colocando en el centro, liberando todas las orillas. Le vamos a poner su pollo. Y las vamos a doblar. Y las vamos a doblar. Luego al centro, le vamos a jalar al centro la masita. Y les vamos a, como que les vamos a dar la vuelta y ya. Y aquí está el tamal. Ponemos la masa en el centro, la extendemos. Y así la vamos poniendo poco a poquito para extenderla, que quede parejita. Y así la vamos poniendo. Le ponemos su pollo en medio. Pasamos la masita, la remamos para el centro. Y así se van a preparar todos. Listo chicos, nos salieron 16 tamales medianos más que tirándole como que a grandes. Y 4 un poco más chiquitos, en total 20. Y nos sobró todavía pollito con salsa. Entonces ahora maestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos a cocer. Ya tenemos aquí la vaporera. Ya le hice una cama con hojas de maíz. Y ya vamos a acomodar nuestros tamalitos. Nos acomodamos acostados con las hojitas que doblé hacia abajo. Ya los vamos acomodando muy bien para que ya se empiecen a cocer. Aquí en el centro voy a dejar un hoyito. Para que suba el vapor. Para que suba el vapor y se alcancen a cocer. ¿Como cuánto tiempo tardarán en estar listos maestra? Después de hora y media ya los checamos. Y ahí ya depende de cuántos tamales. Y en hora y media pienso que ya. Ya deben de estar listos. Y la vaporera la tenemos a fuego alto. Obviamente ya con su agüita y todo, ¿verdad? Sí, le puse 4 litros y medio de agua. Le vamos a poner hojas encima. Para tapar. Aquí me sobraron unas de plátano. Se las vamos a poner también encima. Estas que se ven más oscuras. Estas las guardé en el congelador. Si les llega a sobrar de algún guisado o algo. Las pueden guardar y las pueden congelar. Y después las pueden utilizar. Y estas ya no se chamuscan. Porque ya están flexibles de que se congelaron. Se quemaron con el frío. ¿No? Sí. Y pueden guardar sus hojas por mucho tiempo ahí congeladas. Las meten en una bolsita de plástico. Las doblan bien y ya. Las pueden utilizar. Y le vamos a poner aquí el molcajete para que presione y guarde más vapor. Han pasado dos horas chicos y vamos a checar a ver qué tal. Cómo van. Que yo creo que ya deben de estar, ¿no maestra? Yo creo que sí. Ahí están, bien calientes. Bien calientes que están. A ver, vamos a destapar uno para ver si es que ya... ¿Ya? Ya. Ya están chicos. Wow, qué rico huelen. Pues es momento de irnos a la prueba. Vámonos a la prueba maestra. Vámonos. Ay, qué cosa más rica y más sabrosa y suculenta. Bueno, aquí obviamente ya se empañó todo el lente. Pero... Ya están los tamalitos. Listón, ya le apagamos. Listón, pues ya les apagamos. Porque ya están, miren qué cosa. Ahí se ven suculentos maestra. Verdad que sí. Urge la prueba. Esto es tamalitos. Huelen delicioso. Y quedaron muy ricos. Cuéntanos por favor qué tal. Échate la prueba. Quedaron buenísimos. Mira nomás, están pero bien salseados. Consistencia deliciosa. Qué cosa más rica. Oye, quedaron muy, muy, muy buenos. Muy deliciosos. Maestra, te la súper rifaste con estos tamales. Quedaron súper ricos, pero humectados, bien salseados, suficiente pollo. El sabor exquisito, la verdad. Así es, no es nada complicado hacerlos y van a ver que los van a disfrutar muchísimo. Prepárenlos porque van a re de chupetearse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un súper like. Como siempre, para mí fue un placer haberles preparado estos riquísimos tamales. Lupilu se despide. Hasta pronto. Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal por aquí en nuestra foto. Púchale para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Let's go!